Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club América buscaría el fichaje de Isaías Violante desde el Toluca FC. E Club América podría firmar otro fichaje de bajo perfil para el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, pues la directiva azul crema está sondeando la posible contratación del extremo mexicano de los Diablos Rojos del Toluca FC, Isaías Violante, quien aún no ha debutado en este torneo con los escarlatas. El equipo de Coapa buscaría la contratación de un nuevo extremo por izquierda tras la salida de Julián Quiñones y Jonathan Cabecita, Rodríguez en el último semestre, bajas a las que se les podría sumar la de Brian Rodríguez en esa misma posición. La idea de la directiva era contratar a un extremo de jerarquía, pero ante la posibilidad de que Brian permanezca al menos un semestre más en Coapa, el América cambió su estrategia y ahora buscan a un futbolista mexicano que abone a la cuota de minutos de menores de 23 años, por lo que pensaron en el necaxista Heriberto Jurado. Ante las dificultades encontradas para fichar al jugador de los rayos, el América ahora pone la mira en Isaías Violante, extremo de 20 años de los choriceros, el cual ya había sido sondeado por el AVE en el verano del 2023, pero sin entablar negociaciones con el Toluca. Violante es canterano de los diablos y en su proceso ha sido seleccionado por México desde las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sub-22 y sub-23. Por otro lado, que se agarre cruz azul, Renato Paiva lanza amenaza tras goleada de Toluca. El Toluca FC volvió a sumar una victoria en el apertura 2024 de la Liga MX al golear 3-0 a los cañoneros del Mazatlán FC en el Estadio Nemesio 10, encuentro en donde su goleador, Paulinho, volvió a hacerse presente en el marcador, llegando a 3 dianas en el torneo, situándose en la parte alta de la tabla de goleo individual. Los escarlatas fueron amplios dominadores ante el equipo sinaloense en un encuentro donde Renato Paiva volvió a sacar lo mejor de todos sus jugadores, incluido el renacido Alexis Vega, quien se apuntó su primera anotación en el certamen, ratificando su buen momento tras su regreso al cuadro choricero. Al término del partido, el entrenador de los diablos, Renato Paiva, reconoció el esfuerzo de sus jugadores, aplaudiendo la buena exhibición realizada, sobre todo a nivel defensivo, donde notó mejoras respecto al partido anterior, lo que lo deja más tranquilo. Hemos hecho una exhibición muy buena. Hay que percibir lo bueno que hemos hecho a comparación del partido anterior. Trabajamos en defensa y ofensivamente pudimos hacer más goles. Así que me voy contento con el equipo, apuntó. Queremos que nuestro juego genere orgullo y emoción en la afición, pero sé que esto funciona de adentro para afuera. Vamos a hacer todo para ser fuertes en casa, manifestó Paiva respecto a su segunda victoria en casa. En cuanto a su próximo encuentro este fin de semana ante los cementeros del Cruz Azul, los líderes del torneo, Paiva adelantó que será un lindo partido, pues se enfrentarán dos los mejores clubes en este arranque de torneo, donde los diablos buscarán perforar la, hasta ahora, inmaculada portería celeste. Cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Cruz Azul es el único que está con números perfectos, sin goles sufridos y tres victorias, y vamos a intentar que Toluca les haga goles y pueda ganar el partido. Los dos tenemos una idea de juego muy bonita y positiva, dijo el portugués. Por último, Alexis Vega habla sobre la salida de Jaime Lozano. Nos duele a todos. El delantero y principal figura de los diablos rojos del Toluca, Alexis Vega, lamentó la destitución del director técnico Jaime Lozano de la selección mexicana por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, luego que el equipo terminara siendo eliminado en la fase de grupos de la Copa. América 2024, que se realizó en los Estados Unidos tras sufrir una derrota ante Venezuela, un empate ante Ecuador y apenas una victoria por la mínima ante Jamaica. Sabemos que son decisiones que no tomamos nosotros sino la gente de arriba. A todos los jugadores nos duele que Jaime ya no esté con nosotros. Es un técnico que la verdad queríamos muchísimo. Había ganado la medalla con la selección y la Copa Oro, expresó Alexis Vega al considerar que representa un duro golpe para todos los miembros de la plantilla. El atacante también habló sobre el próximo partido que protagonizarán contra la máquina Cruz Azul, equipo que se encuentra como líder de la tabla de clasificación, al afirmar que esto les brinda un impulso para ser los encargados de darles la primera derrota de la temporada. Yo creo que para los dos es un parámetro importante, ser un golpe de autoridad de irnos con una victoria y después viajamos. Y bueno, que mejor irnos con 10 puntos a Estados Unidos, concluyó.